El día de hoy te traigo cuatro fragancias de cuatro casas de perfumería árabe. Una de ellas podría ser muy controversial. Quédate que comenzamos. Y el día de hoy les traigo cuatro perfumes de diferentes casas árabes. Hay uno de muy reciente lanzamiento, que es el último que les voy a presentar, que creo que va a ser un tanto controversial. Pero es muy importante que veas la reseña antes de comprar a ciegas. Siempre les he dicho eso. Es muy importante ver reseñas, buscar diferentes opiniones, porque esta perfumería árabe muchas veces nos sorprende. Incluso nos declaran a veces notas o las que logramos conseguir por internet que no coinciden para nada con el aroma. Entonces por eso es bien importante ver reseñas, buscar opiniones, antes de comprar a ciegas completamente. La primera que les quiero presentar es de la casa Armaf. Y es de esta línea que se llama Miss Armaf. Esta es una línea que trae fragancias que quizás recuerdan, o quizás están inspiradas en fragancias de casas de perfumería de diseñador, o perfumería nicho también. Y te las puede recordar, pero yo no las consideraría como un dupe. Ya les hice un video con cuatro de estas fragancias de esta línea. Y esta es la quinta que llegó a mis manos. Y la verdad que me ha encantado, por eso se las traje para comentarles mi opinión de ella. Y esta se llama Miss Armaf Grandeur. O Grandeur, no sé cómo se podría pronunciar. Por aquí les voy a dejar el nombre bien escrito. Y bueno, esta fragancia, acá vamos a ver su botellita, que es bien linda. En este caso es una fragancia de color, la botella es de color plateado, igual que su caja. Es muy linda la botella, de verdad que está preciosa. Espero que la veas allí bien. Es toda en color plateado o silver. Es una fragancia que la veo súper, súper riquísima para lo que es el verano. Una fragancia cítrica, fresca, con un toque frutal y floral. Pero creo que prevalece más esa parte cítrica en esta fragancia. Los atomizadores de esta línea, de verdad que es excelente. 10 de 10 en cuanto al atomizador. Ay, rica esta fragancia. Mira, esta fragancia abre con notas de bergamota, rosa y notas florales, que no nos especifican qué tipo de flores. Pero sí se sienten flores frescas, muy fresca este aroma y mucho cítrico. Yo siento bergamota, quizás también se siente por allá un pomelo. Una salida explosiva, súper cítrica. En las notas medias tiene durazno y notas frutales, que no nos dice exactamente qué notas, pero el durazno es lo que prevalece. Un durazno cremoso, riquísimo, un tanto dulce, no muy dulce, pero sí tienes un toque de dulzor. En las notas base encontramos lo que es ámbar, almizcle y patchouli. Delicioso este aroma, de verdad que este aroma, según está inspirado en lo que es el Light Blue, que lo tengo por acá, de Dolce & Gabbana, los estuve comparando. Este es en la versión Intense y, bueno, los estuve comparando mano a mano y les podría decir que sí te lo va a recordar incluso más a lo que es la versión original. Pero en este caso, ese punto frutal que tiene prevalece mucho más que en el Light Blue, o en el Light Blue original o en el Intense. O sea, este tiene ese toque frutal del durazno que marca la diferencia. Por eso les digo que estas fragancias de Miss Armaf son inspiradas y te van a recordar, por supuesto, a este tipo de aromas, pero les dan un toque particular que no los hace una copia, sino que son inspiraciones, pero tienen su toque especial. Este perfume, para hacer un perfume casi 100% cítrico, tiene muy buena duración. En mí dura unas 6 a 8 horas, o sea, me dura más de 6 horas en piel. En la ropa dura mucho más. Les puedo decir que para hacer un aroma cítrico, fresco, tiene muy buena duración y muy buena estela. Tiene una estela media que tú te la vas a lograr percibir. Da esa sensación de frescura, de frutal, pero a la vez cítrico. Muy rica. De verdad que muy recomendada esta opción, sobre todo si estás buscando aromas para climas cálidos. Este está delicioso. Muy, muy recomendado de la casa Armaf, de esta línea Miss Armaf. Les voy a dejar el link de mi video de las demás fragancias que tengo de esta casa, que de verdad que está muy, muy bien, por si no lo han visto, para que pasen a verlo. La siguiente que les quiero presentar es de una casa árabe que no conocía y la conocí gracias a una linda y especial amiga que tengo, que es fanática de los perfumes. Ella me presentó este aroma y cuando yo lo vi yo le dije tienes que prestármelo para reseñarlo porque está bello. Bello, bello este aroma. Este aroma se llama Verato y la casa árabe que lo produce se llama Mirada. Eso fue lo que yo logré conseguir. Está muy linda la botella, como pueden ver. Tiene estos detalles y me parece que está muy bien terminada. Muy linda. Y el aroma, delicioso. Ya les digo, un aroma súper femenino. Me recuerda a otro perfume, pero no he logrado detectar a cuál, pero sí tiene esos aires florales femeninos, de mujer elegante. Tiene ese toque de elegancia, sofisticación, pero a la vez floral. Un floral sofisticado, lo diría yo. Esta casa, estos aromas los pueden conseguir en Amazon. Los estuve viendo, el precio ronda los 35 dólares más o menos, pero ya les digo, están muy bien hechos. No se siente para nada ningún tipo de salida alcoholosa, para nada. De una vez sale ese aroma rico. En este está delicioso, el aroma está delicioso. Tienen creo que cuatro, cuatro o cinco en la colección. Todas son de diferentes colores, pero la misma forma de la botella, que me parece tan linda, tan femenina. Parece una poción, una poción de amor que les digo. Bueno, y aquí este perfume abre con notas de naranja, manzana verde, que predomina más la manzana verde, cítrica, una salida cítrica, frutal. Ay, delicioso. El jazmín en las notas medias es el protagonista de la fragancia, completo. Tenemos lo que es lirio de los valles para darle más frescor y notas balsámicas que supongo que están allí para darle más profundidad al aroma, pero predomina. Es un jazmín con esa frescura de la salida, esa frescura de la manzana verde. En la base lo que nos declaran es solamente ámbar. Bueno, y es eso, una fragancia floral donde predomina es un jazmín fresco, divino. De verdad que está muy rica, tiene ese toque elegante y muy femenino. Muy femenino lo veo, ideal para lo que es la primavera. Si quieres un floral así elegante, sofisticado, pues échenle un ojito a esta casa. Yo los vi en Amazon, como les dije, ronda los 35 dólares y me parece que el precio está muy bien para la calidad de aroma. Tiene buena duración en mí, dura como unas 7-8 horas en piel y en ropa, dura un poco más. La estela es media, las primeras dos horas es quizás moderada y luego te queda una estela media, pero que tú misma te lo vas a lograr percibir y el que se acerque a ti también. Una estela bastante llevable, me parece. Muy, muy rica y muy recomendada esta opción para que le den un ojito si no la conocían como yo. La siguiente que les quiero presentar es de la casa árabe Riff. Y esta casa se caracteriza por hacer perfumes de muy buena calidad. He conocido varios y me ha parecido muy buena la calidad de este aroma. Y acá tenemos este perfume que se llama Xiao, de la casa Riff. Bueno, y este perfume, pues ya cuando tú lo atomizas te vas a dar cuenta a quién está inspirado y también cuando ves la botella. Miren la botella. Acá está la botellita. Muy linda, pues ya por la forma, color y todo, pues podrían darse cuenta que está inspirado en el Killian Love Don't Be Chai. Y bueno, este aroma, yo tengo ya varios dupes de lo que es el Killian Love Don't Be Chai. Tengo el original en un travel size. Y les podría decir que este aroma se le asemeja bastante. Es muy próximo al aroma del original, pero tiene un toquecito diferente, un tanto más amaderado. Lo hace un poquito diferente, pero obviamente pues te va a recordar al Killian Love Don't Be Chai de la casa Killian. Vamos a atomizarlo por acá. Muy buen atomizador. Ay, sí. Tiene esa misma vibra del Killian Love Don't Be Chai, pero yo le siento como un toque diferente que le aporta, no sé, algo distintivo como un tanto amaderado o ahumado. Bueno, les voy a leer las notas que logré conseguir de estos perfumes. La verdad que estos perfumes que les he presentado hoy no ha sido fácil encontrar lo que es las notas. En varios sitios encontré diferentes notas, pero la que más se repetía es esta que les voy a nombrar, que es bergamota, azúcar, jazmín, caramelo, cilantro, iris, ládano, pimienta, almizcle, flor del naranjo, rosa y vainilla. Entonces, sí comparte muchas notas con lo que es el de Killian, el Love Don't Be Chai y tiene ese mismo ADN, pero yo no sé si es ese cilantro y el ládano que nos declara, que le da ese toque ahumado, como un poquitín especiado y le siento algo amaderado, que aun cuando uno no nos declara nada amaderado, yo le siento como una madera de cachemira, algo así, un poco amaderado y el ládano se deja sentir dándole una connotación, un tanto, una pincelada solamente, una pincelada ahumadita. Muy rica, de verdad, está delicioso, si quieres ese aroma o ese mismo ADN del Killian Love Don't Be Chai, pero con esa variante que me parece bastante interesante, me agradó mucho esa variante del toquecito ahumado que le logro percibir, se logra percibir, y más en piel que en secante, les diré, le den un ojito, también se consigue un buen precio entre unos 30 a 40 dólares, dependiendo donde la consigas, pero está súper bien esta opción de lo que es la casa Riff. Vamos con el perfume que, en mi opinión, pues va a ser bastante controversial, creo que va a ser amor y odio, polarizante, ya les voy diciendo, cuando yo vi la caja, me encantó lo que fue la presentación, el original se los estuve reseñando ya, les voy a dejar la fotito por aquí para que se recuerden de ese perfume, que también lleva su mismo nombre, el mismo nombre que este, y les voy a presentar acá la caja, esta es la cajita, se abre de esta manera, vean acá, acá va el perfume, y este, por la parte de atrás, tiene todo lo que es, la verdad que la caja está espectacular, la presentación, ningún tipo de queja, muy, 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 muy linda la caja, el diseño que hicieron acá, esta es la latafa, agua, les voy a dejar allí el nombre, y esta se llama Pink to Pink, vendría siendo un flanker de la original latafa, agua, entonces esta es la nueva versión, o digamos el flanker más reciente, de muy reciente lanzamiento, de hecho no he visto, no, la compré solamente cuando vi las notas, me dejé guiar por las notas, y bueno, me hice mi película mental, que yo digo, de lo que era el aroma, sin escuchar ningún tipo de reseña, sin ver ningún tipo de comparativa, ni nada, o sea, vi las notas que declaraban, esta la estuve comprando, creo que fue en Yomas Shop, en Yomas Shop, cuando la vi, me enamoró la botella, acá está la botella, vean qué hermoso el diseño, este es un rose gold, la primera versión es toda dorada, por acá atrás, este es rose gold, y acá tenemos este diseño, que bueno, lo que yo vi en el diseño, pues eran flores, las notas que ellos declararon allí, eran notas frutales, declaran el litchi, y bueno, eso me convenció, acá nos declaran, en este perfume, como tal cual fue las notas que yo leí antes de comprarlo, frutos rojos, litchi y guayaba, cuando yo vi esas notas de salida, me interesó bastante, porque me gusta mucho, tanto el olor del litchi, como el de la guayaba, el que la guayaba le otorga a los perfumes, en las notas de corazón, vainilla, rosa y lirio de los valles, y en las notas de fondo, almizcle, llega el perfume, yo me espero algo así, algo así, trico, dulce, que juega con ese dulzor de las frutas, de la guayaba, y bueno, una base almizclada, eso fue lo que yo esperaba, o la película que yo me hice, cuando yo atomizo este aroma, esa guayaba, no sé por qué, se siente esa guayaba, pero no sé si con un punto como de muy madura, esa guayaba cuando ya se está pasando, pero que eso a mí, a mi olfato, lo que me llega, es como una sensación de cuero, o sea, como un cuero, como que tú estás entrando a un establo de caballos, están las sillas allí, las sillas de montar, y tú vas entrando y sientes ese olor, ese olor de cuero bastante animalico, eso va pasando, en mí dura unos 15 minutos, 15, 20 minutos, ese olor fuerte que les digo, que siento que es esa nota de guayaba que usaron, no sé si es que viene mezclada con cuero, porque no declara en ninguna parte, pero sí yo logro percibir eso, bueno, después sí, el que va evolucionando, va bajando esa nota de esa guayaba, y sí se siente más lo que es el lychee, y los frutos rojos se van sintiendo más, endulzados con una vainilla y el almizcle, se logra percibir, no se asusten si prueban esta fragancia y sienten ese aroma, si estás familiarizado con esa nota de cuero que les digo, que es como de establo, pero, o sea, que tiene como una connotación un poquitín animal, no es un cuero de cartera o de chaqueta así recién comprada, no, es ese tipo de cuero como de silla de montar, así, entonces este aroma sé que va a ser muy polarizante, porque a mí me impactó, y eso que he probado, fragancias como las de Francesca Bianchi, que son unos cueros que de verdad que es la primera vez que yo probé el Lover State de Francesca Bianchi, bueno, casi caigo para atrás, o sea, cualquier persona o cualquier olfato, eso lo mínimo lo marea, pero este, a pesar de que es muy pinky, se llama pink to pink, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Bueno, y ahora les estoy hablando 15 días después, y es que cuando estábamos en proceso de edición de ese video, pues este, probamos de nuevo el perfume, el último mencionado, el agua, y debo decirles que, o sea, este perfume cambió notablemente. Esa parte tan animálica que yo sentía bajó muchísimo, y ahora desde que uno atomiza el perfume, ¿verdad? Ya habiendo pasado, como les dije, 15 días de aquel video en donde ya yo había probado ese perfume alrededor de 10 días en diferentes personas, todas coincidíamos con esa sensación de cuero animálico, todas coincidíamos, y yo decía, no, es mi olfato, es eso lo que se está sintiendo. Bueno, pasó ese tiempo, y cuando estamos en este proceso de edición, nos dio por probarlo a mi esposo y a mí de nuevo, y él cambió, o sea, cambió este perfume pasados 15 días de aquella vez que grabamos, y este perfume ahora sí abre con esa riquísima nota frutal de guayaba. Se siente perfectamente y combinada con ese dulzor un tanto ácido del liche. Eso se siente perfectamente acá. Cuando voy a revisar de nuevo Fragrantica, a ver si ya estaban sus notas allí, en el momento en que hice el video no había notas, no había comentarios, ningún tipo de información de este perfume, y ya ahora está disponible. Y bueno, debo decirles que ellos coinciden con mi percepción del aroma. Por acá les voy a colocar lo que son los acordes. Ellos inician con un acorde frutal, acorde de rosa, que a mi olfato no es tan predominante, luego colocan un acorde cítrico, que sí es el cítrico del lichi, que se siente perfectamente, y luego nos colocan algo almizclado y animálico. Ahí está el toque. Cuando pasamos a ver las notas, las notas que ellos declaran ahora, es el pomelo rosa, la pimienta rosa, el lichi y la guayaba, en las notas de salida. En las notas medias encontramos magnolia, peonía y rosa, un corazón floral, fresco, y en las notas bases encontramos el ambergris, que es una nota que tiende a dar un puntito de piel animálico, un puntito nada más. Ayuda mucho con la fijación, eso sí está muy bien. Tenemos vainilla, cuero, ahí está esa nota de cuero, que yo percibí, desde el momento en que atomicé la fragancia, almizcle y musco. Les quise grabar este update, porque si alguna de ustedes veía ese video, pues iba a quedar quizás un poco aterrada, porque iba a ser un perfume muy, muy animálico. Sí tiene todavía ese punto de cuero, como destablo que yo les mencionaba, pero mucho más rebajado. Ahora predomina más esa sensación, frutal, exquisita. Créanme que yo después de que hice el video, vi varias reseñas y yo decía, pero ¿por qué nadie menciona ese toque animálico que yo siento de cuero? No lo menciona. Entonces, no sé si es el batch que me tocó a mí en este frasco, que evolucionó o tardó más en convertirse en lo que era la fragancia que se necesitaba, o que esperaban los creadores de este aroma. Pero ahora sí, yo sí siento un aroma riquísimo, frutal. Insisto en que tiene calidad nicho este perfume, pero tienes que considerar que pudiera ocurrir que los primeros 15 días de este perfume te puede salir este mismo bache que me tocó a mí y sentir esa sensación de cuero muy animal. Y ahora sí se siente un toquecito, un fondo, como lo menciona Fragrantica, digamos en el background, ese toque de cuero, pero predomina mucho más la parte frutal. Cuatro aromas, de verdad que muy interesantes, tres de ellos son fáciles de gustar, para mí podrían ser compras a ciegas, menos este. Nos vemos en el próximo video, no olviden darme su like, dejarme sus comentarios abajo, los leo con mucho cariño, los respondo con mucho cariño, nos vemos en la próxima oportunidad. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!